Turisteando con Cuscapleca Radio, hoy nos venimos a este paraíso del departamento de San Vicente. Así es, nos encontramos en Cencali Bar y Restaurante, un lugar acogedor y familiar donde usted no se querrá regresar a casa. Solo llega al kilómetro 51 de la carretera Panamericana, se desvía hacia Verapaz y en 5 minutos llegará. Si el calor de la ciudad combinado con la rutina diaria le estresa, en Cencali se viene a descansar y a respirar aire puro porque se tiene contacto directo con la naturaleza. Nació este ritmo en el litoral, en la costa de mi país y es ritmo universal, este canto es pa' mi gente. Cencali Bar y Restaurante cuenta con amplias instalaciones, así como piscinas para niños y adultos, florietas y sin faltar su respectiva hamaca. Ya estando en las instalaciones, usted decide donde pedir su comida, si en la zona verde o en el interior del restaurante. Además cuenta con un variado menú en comidas y bebidas, como lo explicó nuestro amigo Marvin Martínez, que es parte del staff de Atención al Público. Bienvenidos a Restaurante Bar y 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 Restaurante Bar. Tenemos una amplia variedad, desde lo que es entraditas, menú infantil, le contamos también con lo que son carnes de red, le tenemos lo que es cerdo también, le tenemos la parte de los mariscos, el pollito, verdad que nunca puede faltar, Y como una cena tenemos la delicia de sus rusas, que es una tradición selvadoreña, ¿verdad? Ok, qué bueno, pero yo antes de continuar acá con el menú, porque es extenso y se ve delicioso ¿Pero de dónde viene Sencali? Sencali, muy bien, Sencali proviene del idioma náhuatl, significa familia Recordemos que esto aparte de ser un trabajo, ¿verdad? Somos una familia unida Y de hecho es un ambiente familiar por todas las personas que lo visiten Así como las que están allá, miren, disfrutando en familia Los papás están allá en los kioscos y los niños disfrutando de la piscina, ¿verdad? Así que vamos a continuar, ¿qué más nos ofrece el restaurante Sencali? Muy bien, el restaurante Sencali le ofrece una amplia área de parqueo Le ofrece también áreas recreativas como lo que es la parte de la cancha La piscina que la podemos ver aquí al costado de nosotros, ¿verdad? Delicioso lugar, fresco, agradable para venir a pasarla bien con la familia Le tenemos bebidas refrescantes, le tenemos también bebidas con licor, ya que tenemos nuestra área del bar Le tenemos muchos, diferentes tipos de tragos Cócteles diferentes como piña colada, mojitos, Capitán América, Laguna Azul, San Francisco El chico bartender está aquí listo Y de los platos que nos ofrece el restaurante Sencali Muy bien, el restaurante Bar Sencali le ofrece lo que es el res, ¿verdad? Unos platillos exquisitos Muy bien, de lo mejor De lo mejor Entre ellos tenemos el platillo de la casa, el asado Sencali Platillo de la casa Oh, ¿cómo se llama? Asado Sencali Asado Sencali Correcto ¿Cuáles son los ingredientes del asado de plato de casa? En Cali, muy bien Le trae lo que es tortillita frita, su porción de carne de res, con papa al horno, casamiento, cerimol y cebolleta tortilla Estoy viendo que son precios bastante accesibles, familia Para que usted venga y disfrute acá de las piscinas Y por supuesto disfrutando de las ricas bebidas y ricos platos de comida que acá le ofrecen En cuanto a mariscos, ¿qué tenemos mi estimado Marvin? Muy bien, entre cuanto a mariscos le tenemos lo que son los deliciosos ceviches de camarón que no pueden faltar, ¿verdad? Los naturales, en salsa rosa, los deliciosos pescados que tenemos aquí, ¿verdad? Los tenemos rellenos, fritos y suciarroñados, ¿verdad? Le tenemos también los camarones, deliciosos camarones empanizados y al ajo También nos dimos una pasadita por el bar Donde Edgardo, el bartender especialista en la materia, nos preparó las bebidas San Francisco y Corazón de Gitana Una delicia de casa Entonces queridos hermanos salvadoreños que se encuentran dentro y fuera de nuestras fronteras patrias Y les dejo otra recomendación de los bonitos lugares con los que cuenta nuestro peruño El Salvador Hasta la próxima